Y estamos con el partido de San Martín, nueva fecha de la B Nacional en José Ingeniero, Salmagro frente al equipo de Pablo Frontini, un partido trabado donde tuvo estas chances, Salmagro pelota al palo, se salvaba el equipo de la Ciudadela, fue quizás la jugada más clara que tuvo el partido, San Martín dispuso de un par de chances, cabezazo de Nahuel Vanegas, y la pelota que se va junto a un poste, una clara oportunidad durante la primera etapa donde San Martín mostró quizás lo mejor de su repertorio aquí, otra situación propicia para Almagro, el tiro que cruza todo el área, por suerte para Darío San nadie logró conectar. Denning por el medio, y la pelota arriba le picó mal al delantero, aquí le pegan al arco y miren esta situación, un hincha de Almagro en el área chica, pidiéndole más actitud a sus jugadores, pudo haber pasado cualquier cosa, un inadaptado, que logró meterse dentro del campo de juego, a la par de su arquero estuvo cuando San Martín atacaba, ahí está, retorna a las tribunas, vean aquí la imagen, prácticamente dos arqueros tenían Almagro en este partido, que terminó 0 a 0. ¡Gracias!